Desde comisiones obreras dicen haber tenido conocimiento a través de la información ofrecida por los medios de comunicación que el gobierno de la ciudad anda elaborando un proyecto estratégico para Ceuta. Al parecer ya lo ha negociado y pactado con las asociaciones empresariales. Se lamentan de haber quedado al margen. Dicen textualmente que probablemente por imposición de la extrema derecha también han prescindido del concurso de la delegación del gobierno pasando por alto el detalle de que es el gobierno de la nación quien va a pilotar la gestión del fondo de reconstrucción que financia lo proyectado. Simultáneamente el sindicato ha tenido conocimiento de que existe una nueva edición del documento de las 140 medidas que se pretenden someter a la consideración del pleno. Añaden que entre ambos documentos estratégicos no existe la menor coincidencia ni coordinación. Tan sólo un elemento común recurrente y persistente los llamamientos a la unidad.